saludos cremos de este vídeo y nuestro bienvenido en la noche de hoy estamos aquí con el maravilloso chat de Twitch, el cual nos está acompañando a hacer la review de Eternal Radio, Selena y Rich, las unidades que acabaron de salir son pasaditas la medianoche, estuvimos revisando ya la data, si ya se estuvimos revisando ya la data y pues nada, ya llegamos a un consenso obviamente ahí la gente va a estar comentando en el chat, así que cualquier cosa que se me pase igual las opiniones de ellos van a estar allá sean tan amables gente del chat, saluden a la gente de YouTube y pues nada, vamos a empezar primero que nada para la gente que está fan de Amipes se mantiene lo que habíamos dicho en el directo, Elena es lo suficientemente relevante en el cambio de meta para pullear, hay que buscarla ya sí o sí, primer step de la carta completo ojalá que le salga bendecidos afortunados Rich es el reemplazo de Kaito básicamente va a ser top en Kau casi top en Dark Visions, va a aportar una muy buena carta para cualquier unidad futuro, también es muy muy god cambio por cuál de los dos voy yo me mantengo en que Elena por la líder por la líder les va a salvar el culo en contenido de Kau de ahora en adelante, listo vamos a hacer unas misiones rápidamente ahí por lo que, vale, listo estas 528 y 530, básicamente no es el más alto pero si es más del promedio para ser una unidad normal listo, en su forma normal le hicieron tanque mágico va a disponer de un par de braids de 85 tanto defensa espíritu como ataque y magia muy seguramente se va a emplear en ese sentido el mod no es muy alto, la verdad en su forma normal tiene manera de imbuirse hielo y amplificarse de forma, bueno la amplificación le va a durar de forma continua porque dura 5 turnos con 5 turnos de cooldown 60 y en el caso de hielo de luz 45 tiene un efecto de área el efecto de área a la final se quedó como una magnus de un uso que solamente dura 10 turnos yo estaba comentándole a la gente que es un como un antecedente que quizás la pelea de caos no vaya a ser muy larga veremos porque bueno solo dura 10 turnos pero veremos su cooldown tiene un cooldown que da mitigación física y mágica contra las 3 razas que nos vamos a enfrentar demonios, humanos y hadas de 80% junto con una barrera que es un plus y rellenada de moral no es continua no es consistente solamente tiene 3 turnos pero bueno su límite también va a proveer algo muy similar eso puede hacer que este el caos en particular pega bastante duro tiene omni cobertura y ahí yo creo que ya por el solo hecho que la hicieron DPS slash tanque de omni cobertura ya es mucho la verdad 75% de mitigación para bueno por cobertura y 90% de mitigación general para ella con las stats de su líder skill muy seguramente no la van a tocar ni los ataques físicos ni los ataques mágicos así de simple y bueno una resistencia cada de 200% durante 5 turnos básicamente continuas listo respecto a stacks nótese que apenas hasta EX3 gana 100% de defensa espíritu y PM eso es muy importante anotarlo porque por si por base solo tiene 150% de espíritu y no tiene nada de defensa porcentual así que es como empujándola a sacar EX3 porque bueno va a ser un muy jodido armar la defensa porcentual por lo que se ve tiene 900% de mata a 6 razas incluidas las 3 de este cow humanos hadas y demonios y ya respecto a autocasteo bueno el beneficio que recibe de Ibarra en el campo es simplemente rellenado de moral y 10% de curación de vitalidad y PM el que recibe es el que recibe de Rick perdón el que recibe de Elena es una barrera básicamente no tiene ninguna relevancia en ella tiene cobertura mágica preventiva y buffo preventivo 200% de hielo por dos turnos dentro de cada uno me interesa que tiene una AM que va aumentando con el tiempo que primero 50 luego 100 y luego 150 de hielo esto va a estar separada de su magnus convencional de 150 de hielo así que teóricamente tiene dos magnuses de 150 de AM lo cual cambia el panorama cambia el meta a mi parecer dentro de KO claro dentro de KO el cambio existe Sylvie existe Melissa que pueden darla en área pero bueno requieren llevarlas a ella y aquí tendrían dos estrictamente hablando y se podría decir que una de 100 una de 150 y otra de 150 eso para mí es muy God listo tiene su ataque normal rellena 5 piernas de límite y da 200% de resistencia por un turno si el alma encounter básicamente tendrían resistencia permanente y hielo lo cual creo que será muy seguramente necesario para este desafío tiene Shell Gap más 3 que era ya lo esperado tiene Barbie Saga que esto siempre viene bien para rellenar la barra de LB de todos los aliados y aparte 200% de resistencia a hielo durante 3 turnos y para imbuir a la party y amplificar solamente tiene 35 pero bueno eso ya es costumbre su límite en forma normal da mitigación general de 75 que yo creo que con toda esa mano de stats va a ser más que suficiente la puede mantener no hay necesidad de pensar si la mantiene o no constante por el simple hecho de que no es SOB así que pueden estarla tirando cada 4 turnos y van a tener mitigación general de 75 que bueno no es la más alta no es 85 pero está bien mitigación mágica de 75 y mitigación específica de estos 3 enemigos de 75 aparte de que tiene un aumento a ella de LB de 50 y 70 dentro del cao con la moral al máximo que le dura 4 turnos lo cual hace que su límite en forma normal en un principio sea 480 que no es el más alto sí pero recordemos que es un tanque es un tanque ahora el armado en la forma normal no va a escalar mucho en daño porque es true double hand bueno es dual wheel con escudo básicamente van a llevar la espada de ella y un escudo listo no tiene chain cap por 8 por ende y no tiene varianza así que el daño en la forma normal no va a ser el mejor el daño de ella está en la forma brave que va a ser bueno va a tener unos breaks ahí 85 que bueno es lo convencional en la otra forma tiene básicamente las mismas habilidades excepto esta habilidad extra de daño que activan cada 5 turnos que es un modo adicional de 1450 no va a ser subverse pero le puede servir para hacer daño en un turno en el que no tengan el límite tiene perfect dispel si tiene perfect dispel con un aumento adicional de ella de 40 de límite y 300% de daño de límite por 3 turnos esto es básicamente el setup para el daño de ella después si quieren usar el límite inmediatamente después o de pronto una ronda de límites y acá tiene la otra amp de hielo listo o sea tiene 2 amps de hielo de hasta 150 en su forma abre y si tiene el límite de cadenas por 8 lo cual es bueno listo directamente tiene true dual will de espíritu de 300 habría que mirar como se le arma el 100% que le falta le falta 100% de true dual will de espíritu listo creo que con el super tm se arma o con el tm no se pero lo armar en su forma abre y tiene la misma lo que dije y ya en su forma abre y si tenemos un total de mod de 420 ojito con estas cuentas más 40 más 70 en el otro lado lo cual lo deja con un mod de 530 dentro de cao 530 dentro de cao no va a ser el mod más alto pero nuevamente es un tanque con una muy buena leader skill ya está va a ser un muy buen complemento de año de hecho ahorita vamos a ver la tabla al final de Sinsser pero contribuye aún así bastante en la cantidad de daño para ser un tanque recordemos que Abigail es verdad que es la mejor tanque del juego pero ya no hace daño Elena sí y aporta una leader skill god muchachos Elena es más full ya está innegablemente por ahí está el wallet roxaro diciendo que Rick sí o sí pero él no está cayendo en cuenta que él es un wallet y la opinión de un wallet no cuenta listo yo obviamente les hablo desde la propia certeridad la propia el propio equilibrio listo la coherencia entonces Elena por encima de Rich antes de que hable y diga cualquier cosa a él ¿por qué? porque Rich también sacó Rich atacante físico forma normal 437 de ataque 437 de ataque para hacer un premio en esta bajita la base pero bueno se lo va a comprometer ya vemos que no en la forma bueno él le hicieron muy similar a Elena en el sentido de los elementos o sea más fuerte hay luz en este caso y más débil aviento pero tiene ambas si a ustedes les da pereza usar el límite o no pueden tienen dentro de caos un mod sostenido de 4000 esto no lo pueden triple castear ustedes castean esto y ya pero es un mod dentro de caos de 4000 eso es mucho daño y ese stream no lo pueden tirar cada turno solo tiene un turno de cooldown ya está y empiezan a tirar eso y spamean 4000 un mod brutal simple tiene unas cadenas complementarias que bueno el daño no es el mejor pero rellena la moral porque esto no lo hace y dan mitigación propia a él contra humanos contra demonios listo tiene la app de 150 convencional este daño acá no es muy relevante pero bueno se combina con este y hace alguito y tiene ojo no se engañen con todo esto que dice recargable yo veo que acá nada de esto es recargable nada de esto es recargable la verdad pero bueno se dan matas al mismo 250 por 5 turnos vamos a ver si esto a la final termina siendo recargable miraremos pero yo creo que no 5 turnos 250 me hace pensar que la pelea va a ser corta la verdad me estoy empezando a excepcionar por el trial de clash of wheels pero no digamos nada todavía listo tiene chain cap por 6 apenas ustedes lo lleven a ex 2 así que no hay que armarle más si lo tiene a ex 1 si tienen que armarle listo ahí ex 2 también va a tener básicamente 200% de mata a todo tiene 200% de daño ya le veo o sea está muy muy bien sustentado porcentaje de ataque también está creo que bien tiene 100 acá tiene 200 acá tiene 200 lo cual es normal tiene chain speed aunque bueno no es unidad de dos armas y a ver aquí es donde viene el asunto cuando tanto está cuando está y barra él rellena 300 más de moral bueno eso no importa tiene mayor relevancia todos los turnos este bro se cura todos los imperils y se rellena 20 trozos la barra al límite así que es altamente probable que su límite no sea muy difícil de recuperar cada turno dentro de KO tienen la de chozaban de 180 mismo caso de elena tienen ahora 2 amps en el caso de este bro tiene una de 150 para dark visions y una de 150 y 180 para KO eso ya cambia el panorama bastante tiene otra magnus que es un omni imperil en área por 3 turnos por 4 turnos teóricamente 40% espadas largas y espadas y 30% todo lo demás esto es muy god en KO muy god perfect dispara en su ataque normal su límite en la forma normal que es el límite poderoso dentro de KO sube hasta 670 eso es mucho límite mucho límite el de la analgótica es más alto pero bajo las condiciones ideales este ya de por si es muy alto muy 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 alto 670 en su forma ahora hay que cambiar a Kami no mucho la verdad pero más que más de lo necesario tiene la misma habilidad de Kaito eso si con un porcentaje con 1% menos Braze de 87 con perfect dispel durante 3 turnos ok y aparte imperil a todos los elementos de 130 ok perfecto durante 4 turnos solamente tendría 2 turnos muertos teóricamente ok Braze de 85 por si lo requieren acá y no en Elena el mod no es muy alto en la calle de las cadenas nuevamente las 2 habilidades de Imbuir y la Magno es igual esto tienen acá también tiene el mod de Streamnova la cadena de Streamnova que pueden spamear cada turno ahora en su forma Braille le sumamos que el Kareverga tiene la misma habilidad de Kaito de reducir los buffos indispeleables del enemigo y aquí es donde yo me doy cuenta que esto no puede ser recargable porque esto no hay manera de que no esté roto si esta cosa se puede recargar no creo que se pueda recargar pero los en 3 turnos o sea Kaito está muertísimo a ver no Kaito da matas recordemos Kaito tiene Braze de 90 recordemos dentro de Kau aunque claro dentro de Kau no importa mucho los Braze de 90 pero si como una especie de reemplazo ya está esto lo termina siendo God y su límite en la forma Brave es el que van a usar dentro de Dark Visions o fuera del contenido que no se ha Kau porque es un mod de 2.65 por 2 que termina siendo un mod de 530 530 listo no creo la única manera que ustedes usen el SuperTM del Jajas perdón el SuperTM del Jajas no les sirve el SuperTM de Daibas le puede servir pero yo creo que en la mayoría de casos no lo van a emplear porque igual él tiene sus amps de 150 la única sería que no usaran luz ahí si le rentaría armar el SuperTM el Jajas en la forma normal y pegarle en la forma Brave para hacer un poquito más de daño pero no creo que haya un escenario de ahora en adelante que haya eso listo ya así simple aquí no está la import completa de Elena no está la leader skill vamos a actualizar a ver si ya la pusieron pero vuelvo y repito para mi Elena por el solo hecho de la leader skill ya era más pull 750 dentro de Kao a todos los 4 parámetros vayan por ella primero lo vale completamente y Reed también también listo especialmente por este soporte de breaker o sea es el mejor daño dentro de Kao y fuera lo hicieron pseudo breaker con la magnus de Kaito que más quieren que más verga quieren o 590 con el SuperTM de Taibas con una carta de 100 o una skill de alguna unidad es bien listo vamos a ver un momento aquí finalmente la tabla de daño de Sincer aquí para ir cerrando un saludo de honor para ti bro dentro de Kao como pueden darse cuenta ahí Rick está en la cima temporalmente faltan algunos ajustes pero básicamente ya está bien seteado se lleva a Tubi analgótica analgótica es analgótica con esa leader de 750 y con el hecho de que Tubi aprovecha el doble cualquier aumento de daño límite de moral está ahí pero bueno no estamos hablando de Tubi yo por ser el papa del analgotismo obviamente tengo que decirlo hacer ese apunte pero bueno ahí se pueden dar cuenta que Rhea está al IVA Elena no está tan mal miren dónde está no está muy lejos la verdad está bastante bien posicionada y en Dark Visions Rick está en el top 5 listo lo suficiente 590 sigue siendo un molde suficientemente fuerte para dejarlo bien posicionado y es Breaker ahora eso sí su break de defensa es de 88 puede que sea suficiente si van con una parte full física puede que sea suficiente puede que sea suficiente I don't know entonces nada aquí yo dejo que la gente bueno la gente estuvo comentando a lo largo del video la review pero bueno esa es a mi parecer la opinión que tengo de ellos listo Elena Mospull directamente Rick si tienen la posibilidad de sacarlo sáquenlo también y pues nada muchachos yo con eso me voy despidiendo agradezco aquí de antemano al chat porque yo ya me voy a despedir de inmediato por haber estado acá por acompañarme cualquier comentario que tengan respecto dura reclamo queja lo que sea la puedes dejar en la caja de comentarios y pues nada nos veremos mañana a las 20 horas de Colombia para hacer los pull por estas unidades esperando que nos vaya de la reverga listo nuevamente muchachos muchísimas gracias por estar acá por acompañarme nos veremos en otro video directo o lo que sea esta monta por mi ha sido todo les he hablado Kamikiro y les deseo un muy buen día que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video